Señor Francisco Uribe, ¿por qué no nos platica algo de lo que es la alianza de PAN y PRD? Sí, comentarle, acabamos de tomar la dirigencia aquí en el municipio de Mazanillo, donde nos toca ser presidente del consejo. Es un partido renovado donde ingresamos hace algunos meses con el apoyo de muchos comerciantes. Hay mucha gente detrás y creo que este partido lo vamos a hacer, un partido fuerte, un partido joven. Y lo digo joven en el aspecto de que somos gente nueva, somos políticos que a lo mejor tenemos hambre de hacer bien las cosas. Y bueno, comentarle sobre la alianza, no descartamos una alianza PAN-PRD, creo que las negociaciones están. Esperemos que en días próximos ya tengamos resultados para decir si sí vamos. Ahorita lo que les puedo decir es que tenemos un 80% de inseguranza de que es una alianza, pero prácticamente todavía se está negociando. En lo particular yo quisiera esperarme para dar bien los resultados, pero sí hay avances, hay avances sobre la alianza PAN-PRD. Chico, ya comentaron la planilla que va a trabajar, ¿cómo la ves tú? Es mucha gente la que tenemos hambre de hacer bien el trabajo. Y bueno, hay personas que integramos la planilla, pues son personas que van a dar resultados, ¿no? Como Eva Miranda, como presidente del partido, ha dado siempre lo mejor. Ahora que me la pude de nosotros, vamos a hacer mucho. Hemos dado resultados ahora en la alternancia sobre la elección interna del partido. Vemos a la multitud de gente que llevamos a las urnas a votar por honor a la dirigencia. No se dio a nivel nacional lo que nosotros pretendimos, pero bueno, aquí en Manzanillo arrasamos con nuestra planilla. Y creo que es gente que tenemos ganas de trabajar y hacer bien las cosas. ¿Algo que quieras agregar, Chico? Pues nada más invitar a la ciudadanía a que, pues, ahora sí, pues pensemos bien las cosas, hagamos bien lo que tengamos que hacer. Y bueno, aquí queremos para Manzanillo hacer un cambio que verdaderamente será el cambio de gobierno. Un cambio donde tenemos ganas de trabajar y hacer bien las cosas. Muchas gracias, Chico. Francisco Uribe. Gracias.